viene viene vamos a ver es grande es grande es grande chugas es grande chugas es grande chugas es grande chugas es que no le vas a esperar chugas la quiero esperar aquí chugas que no le vas a esperar ahorita no ahí esta grande vamos de un solo para abajo es que es un solo aquí no la vas a entrar esperense 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 que baje la chugas ahorita digale dale 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 que enorme que grande que chugas ahí viene que chugas hay que ver la piedra blanca hay que ver la piedra blanca como la cubre esa repunta la que me gusta la ola la ola la ola la ola que chulada que hermoso si se ve chula la reputa la logramos la logramos la ola vaya 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 va ligerito aumentó ven inminución para abajo guachala 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 10 voladitas aumentó guachala vamos a la voltearla la captamos gente la captamos algo que si nos gusta yo se que a ustedes les encanta ver eso no huy con la piedra cruce no huy mi sapo huy mi sapo diablo aquí para abajo guachala 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 también otra vez enormecísima dale abajo sacámosle turbo patas ahí voy aquí vamos a voltear enorme enormesísima la creciente oigan las piedras cuando todo todo está miadito está subiendo el agua vamos a ir vamos a ir para abajo vamos a ir acá vamos a ir acá abajo vamos a ir aquí por por la orilla al menos me siguen los chuchos vamos seguí el coro más duro seguí el coro más duro seguí el coro más duro allá va allá va allá va bueno buenas tardes allá va creo que se lleva poder una gallina una gallina hoyito ya voy para las patas hay aquí trae aquí hay aquí y esta vez con todos allá va vaya vaya corre rápido corre rápido vamos a ir para allá abajo para recto adiós adiós si motoreto activado despacio no 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 ¿Ves? ¿Ves? Bien de lejos, ¿sí? Sí. Sí, aquí está mejor. Vamos a jugar de más cerca. Y hasta que me cortó el video del otro. Ah, ¿me querías? Ajá, cuando me había cruzado el río. Es que estoy en el instante y ya se caía. Ajá, y no, y tiré agua con las patas, no sé. Sí, a la cinturina. Sí. Me quedó la otra. Allá se quedó. Allá viene. Allá viene, allá viene, allá viene, viene. Ey, aquí es a ver chulo, el gran, el gran, ¿cómo se llama? La olita. La olita. Qué linda esa olita. Bueno, guáchenla cómo se ve. Sí. Y también en partes reducidas, así, ve. Esta creciente, ella creciente sorpresa. Porque aquí no ha llovido lo que es nada. Sí, pero aquí no ha llovido nada. Ajá. Guáchenla cómo se ve. Vaya, creciente así es la que me gusta. Que de repente, bien se ve la ola. Pero hay una que son que... Empieza a llenar. Ey, don Pei se quedó. Se quedó, don Pei. Guáchenla, guáchenla, guáchenla. Hay que ver las piezas. Ya la tapó, esta otra hay que ver. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Estaba, estaba. Estaba, estaba. Estaba. Gusto, gusto, gusto. Ya llevó el nivel de las patas nosotros. Mira, mira, mira. Vuela. No estaba nada así. Nada. Vuela. Vuela ya. ¿Vamos a ver más abajo? No sé. No, ella la tapó. Es que la llevaste. Sí. Esa gran palo que llevaba. Vuela. 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 Oh, qué chola. Mira cómo estaba ahí. Mira cómo está allá. Y ahora cómo está. Va grandota. Uy, ya lo llevó al nivel de las patas. Enormecísima. Hay, miren. Ahí estaba una piedra. Y ahí estaba la otra. Ligerito aumentó el volumen, crecimiento, vámonos, vámonos, me están llamando aquí. ¿Qué pasó? Acá, al puentecito. ¿Hasta el puente? Sí, a ver si lo pasamos. Vamos, ahorita le voy a poner pausa para agarrarme bien. Si llegamos al puente y le logramos quitarle, vamos a poner despausa. Miren como si nada chives papi. A mí me asustó. Es que corrimos con ganos. Ahora le pregunta el millón. ¿Sí? Sintió la adrenalina que nosotros sentimos aquel día. ¿Sí? ¿La sentiste? Ay, no, cabrón. No, cabrón. Yo no sabía ni morir de perderme. Yo las llenas. Yo hace unas había perdido. De los nervios. Y aquí las andaba colgadas. Mirá, ve. Solo se mira la vibración del río. Solo se mira la vibración del río. Solo se ve. Solo se ve. Solo se ve. En un par de tres minutos. ¿Y Don Pei? ¿Y Don Pei? Mírame. Es que yo solo agarré la moto y dije yo. Chugar allá abajo va a salir por el puente. Ajá. De un solo. Agarré la moto rápido y salí. ¿Aquí en el puente? Y Don Pei se quedó abajo donde estaban las motos. ¿Ahí? Mírame. Arquí. Solo guachas. Ahí viene. Viene, viene, viene. Creo que ahí viene. Ahí viene, viene. No pasa la gaspa. No pasa la gaspa. Esa ola. Aguáchela, aguáchela. 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 Mira, mira, mira. La bolita. Aguáchela. Aguáchela. Aguachela. Aguáchela. 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 mira cuánta basura bastante yo siento que no sí porque es que estamos en el volador y ahorita lo venimos y lo venimos como sorpresa vámonos y estamos sí si trae bien sucia ahorita que podemos ir a hacer eso pegarle un espion al rosario yo creo que tal vez la haber bajado y los de abuelada se hizo como si nada vaya hasta grandote se fijaron no me no le pregunto yo que no deja que una energía para venir corriendo desde arriba hasta la tele y va subiendo ahí por el poblado del edén ahí se fue y no por ahí me tiré porque me llegó el agua por acá y yo dije si me sigo caminando así porque yo me iba a ir caminando no yo le metí tengo que darle tengo que darle llegar hasta más abajo llegué me dio ganas de cruzar mejor ya no dije porque mentira lo cansadito cansa bastante vamos para la sede y ahora hay que decirle a ver si los creen aquella vez logramos el rosario y no pudimos lograr la del naranjo y ahora logramos el río naranjo no sé que podemos ir solo el piel de solo a vela si va a crecer no basta allá arriba allá arriba sigue porque ahí está vamos entonces fuimos no entonces misión cumplida cumplida gente misión cumplida bendiciones ahí para todos